Le hace pequeño el arco, Ederson, cabezas formidables. Dintes de ya que se abre el marco. Se viene el chucho, levanta el centro. ¡Gol! 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 El Kuki va a salir expulsado y con gol. ¡Gol! 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 ¡De comunicaciones! ¡Parte final del partido! ¡El balón que va por arriba! ¡Conquilemos que eso despre... ...que Kuki vaya adquiriendo... ¡Gol!